El Estado elegirá las 10 mejores y luego el voto de la gente definirá las 5 ideas que serán financiadas con 140 mil dólares. History presenta la tercera edición de Una Idea para Cambiar la Historia. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Soy Axel y te quiero invitar a que visites el booth de History para más información e inscribir tu idea allá. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. ¡Suscríbete al canal! Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Visita el Boot de History para más información e inscribe tu idea ya. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Desea. Proyecta. Investiga. Intenta. Piensa. Piensa más. Piensa menos. Relájate. Experimenta. Ríe. Motívate. Celebra. Comparte. Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel. Por eso queremos hacerlas crecer. Llega la tercera edición de una idea para cambiar la historia. Por History. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Visita el Boot de History para más información y preinscribe tu idea ya. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel y convertirse en una idea para cambiar la historia. Ingresa a tuhistory.com barra una idea y envíanos tu idea en cualquier formato, palabras, imágenes, video, lo que tú quieras. El jurado elegirá las 10 mejores y luego el voto de la gente definirá las 5 ideas que serán financiadas con 140 mil dólares. History presenta la tercera edición de Una idea para cambiar la historia. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Soy Axel y te quiero invitar a que visites el Boot de History para más información e inscribir tu idea ya. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. ¡Gracias! Visita el Boot de History para más información e inscribir tu idea ya. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Desea. Proyecta. Investiga. Intenta. Piensa. Piensa más. Piensa menos. Relájate. Experimente. Experimenta. Ríe. Motívate. Celebra. Comparte. Sabemos cuánto cuesta sacar una idea del papel. Por eso, queremos hacerlas crecer. Llega la tercera edición de Una idea para cambiar la historia. Por History. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Visita el Boot de History para más información y preinscribe tu idea ya. Con el apoyo de UVM, tu preparación, nuestra pasión. Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel y convertirse en una idea. Las ideas que pueden mejorar realidades merecen salir del papel y convertirse en una idea. y no se puede hacerla esencial. Y con el apoyo de UVM, tuお願い de92, los movimientos. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Ricardo Tapia. Soy un maker y les vengo a hablar un poco sobre la realidad virtual. Bueno, el título de mi ponencia es La realidad virtual en un mundo desconectado de sus emociones. En cada evento de tecnología o videojuegos que he visitado en el último tiempo, el boom ha sido la realidad virtual. Pero este espacio de magia que nos permite adentrarnos en paraísos sintéticos no está siendo todo aquello que imaginábamos. Igual el mundo no está siendo como todos lo imaginábamos. ¿O sí? La empatía es un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. El término VR o realidad virtual viene casi acompañado inevitablemente con el concepto de empatía. Sí, sí, la realidad virtual como la máquina empática por excelencia. Primero me lleva a una montaña rusa. Me predispone al coraje. Luego me quiere asustar con zombies. Está bien, digo yo. Un poco más de terror. Pero hagamos cosas que no haría. La narración empieza a adentrarse en algo similar a un videojuego. Es ahí donde me interesa. Y por momentos me parece más natural. Sé tu propio héroe, es lo que digo yo. O algo así. Pongámonos en los zapatos del que sale a matar dragones. O el que haga algo que yo no puedo hacer. Algo que no puedo vivir en lo cotidiano. Bueno, estamos en los albores de una tecnología que aún no crea su propio lenguaje. Este abre y destruye las barreras de lo posible o lo imaginable. Este lenguaje debe ser algo de origen. Género, pensamiento y acción. Sí, el lenguaje audiovisual propuesto carece de esta diversidad. La diversidad carece de verdad se convierte en un lenguaje monopólico. En una lengua muerta que carece de emoción. La creación de este lenguaje es un proceso clave. Es como los que inventaron la empresa. Estos no pueden ser los mismos que publican los libros. Probablemente la explosión de la realidad virtual se ve con la democratización de esta tecnología. Y que no solo pueda llegar desde una magia cajada de cartón a tu casa. Sino que también los usuarios tengan la capacidad para entenderla. Y para que los creadores de contenido puedan crear sus propias historias. Todas las historias y todos los narradores que sean efectivos con su cometido son activadoras de empatía. Todos. Hay estudios que afirman que el cerebro del que está relatando algo y el cerebro del que está recibiendo ese relato se sincronizan. Y se activan partes iguales del cerebro al mismo tiempo. Se hacen puentes que nos llevan a sentir por igual. Entonces, esta máquina de empatía ya existe. Es lo que alimentó a la humanidad desde las primeras narraciones orales. La máquina de empatía es la historia que es contada. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué la realidad virtual lo hace mejor? Tanto la realidad virtual como el mundo mediatizado por narraciones de pantallas nos protegen de la opción de ser vulnerables. Nos dan una manera segura de participar de una acción individual o colectiva sin realmente vivirla, con la salida de emergencia bien delimitada. Vivimos ya en realidades virtuales cada vez que entramos a nuestras redes sociales. Tengamos o no un Google Cardboard. Nos permiten ser activistas del click, defendiendo causas dolorosas desde el smartphone. Nos permiten conectar con cientos de personas al día, pero sin conectar a ninguna concretamente. Y probablemente nos permiten decir cosas que no le diríamos a nadie con quien nos crucemos en la calle. El problema nuevamente no está en la tecnología, sino en la educación. Que está intentando lidiar con un ciudadano que participa de realidades virtuales compartidas. Realidades aumentadas y que es un ciudadano digital. Un ciudadano de mil lugares. Esto no es nada fácil. Es una curva de aprendizaje que debemos llevar de las manos, tanto creadores como receptores de las historias. Entonces, ¿por qué la realidad virtual es una máquina de empatía? El uso de herramientas de realidad virtual por una nueva sociedad de información aún es cuestionable. Puedo estar en el centro de un conflicto, pero mirándolo desde afuera. No puedo accionar, sigo siendo un observador externo y flotante con el dolor o alegría de otro. Y muchas veces dejo de percibir esto porque estoy embelesado por la técnica. Nos quita la opción de ser vulnerables de verdad porque nos remueve de la relación con el otro. Falta narrativa. Solo se están activando mis emociones. El poder ser vistos por el otro en nuestra vulnerabilidad está siendo borrado de este nuevo concepto de empatía virtual. Cuando genero una experiencia de realidad virtual, tengo que entrar en una zona de conflicto, viviendo seguramente el dolor de otro. Poner un filtro en mi foto de Facebook es apoyar a una causa. El Photoshop me hace más lindo. ¿Puedo sentir dolor estando protegido de armaduras digitales? El narcisismo de esta maravillosa técnica tal vez aún no está separando realmente de la empatía. Por ahora, para desarrollar un storytelling inmersivo, el ser humano debe desarrollar en sí mismo la empatía, la sensibilidad y el poder de la vulnerabilidad. El poder del codaje ante la incertidumbre. El poder preguntarse por qué estoy en los lugares que estoy y cómo acciono sobre la realidad que acciono. La cosa es que primero funciona en lo real y luego en lo virtual. Ahí está la página de la empatía. Hacia adentro, en la historia. La empatía real lleva a la conexión y el dolor lleva a la desconexión total. VR-Union es un juego de primera persona de empatía que desarrollé con mi compañía Octopus.tv. Es un avatar interactivo en un ambiente inmersivo de realidad virtual que busca llevar a su usuario a una experiencia de vivir con el ahora. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ahora voy a conectar este módulo de realidad virtual y el que lo quiere lo puede probar. Gracias. 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 Gracias.